Muchísimas gracias por tenerlos de vuelta y aprovecho para darle nuevamente nuestro agradecimiento al equipo técnico. Estamos... El equipo técnico me ordena que siga. Y yo con mucho gusto voy a hacer la presentación de Rosana Reguillo Cruz. Yo sé que solo circunstancias inapelables, como una orden médica, han hecho que Rosana Reguillo Cruz no esté aquí para celebrar el aniversario de la Escuela de Comunicación, reunirse con estudiantes, docentes, invitados y darle un abrazo apretado a Magaly García Rámez. Pero debo decirles que tan pronto recibió la noticia del doctor, nos aseguró que estaría en pantalla para dar esa conferencia magistral que todos esperamos. Nos va a hablar desde su querido Zapopan, en el estado de Jalisco, sobre los desafíos y los riesgos que enfrentamos, sobre nuestros miedos y nuestras esperanzas. Esperanzas que tienen cara joven, que tienen cara de estudiantes. Si hay alguna constante en la vida intelectual y social de Rosana Reguillo, es su atención a los jóvenes. A sus desencantos, que a veces parecen dominar, pero a sus encantos que a la larga se imponen cuando se desatan sus creatividades y sus audacias. En estos tiempos, Rosana se afana en estudiar los territorios abiertos de los grandes datos, de la comunicación en redes. No es nada raro. Se siente cómoda como estudiante, abrevando de nuevos conocimientos, de nuevas visualizaciones, de nuevos lenguajes, en el Laboratorio de Innovación Cigna, una nueva frontera en los estudios interdisciplinarios de la comunicación. La vamos a ver en pantalla, porque ella a Puerto Rico no le falla, ni a la Escuela de Comunicación, ni a Magali, ni a ustedes, que aguardan por sus siempre sugerentes, atrevidas e iluminadoras palabras. Con ustedes, Rosana Reguillo Cruz. Muy buenos días. De verdad, es un gusto enorme, un gran placer poder estar con ustedes, aunque sea de manera virtual, esta mañana, aunque yo estoy convencida de que en estos momentos de tecnoconfiguraciones, la distinción entre lo presencial y lo virtual deja de tener relevancia, aunque siempre los abrazos y los besos son muy importantes. Quiero agradecer, por supuesto, a Silvia por su generosa presentación. Quiero también agradecer esta honrosa invitación que acepté desde el primer momento a las autoridades de COPU, a la Universidad de Puerto Rico, felicitar este aniversario tan importante y lamentar profundamente no poder estar para darle el merecidísimo abrazo a mi queridísima Magali. Así que esta mañana yo quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones en las que he estado involucrada a partir de 2011, pero antes, por supuesto, quiero dedicar esta presentación a la voz de todos nosotros. Marga, un muy grande abrazo. Y comenzamos. Esta primera pantalla que ustedes tienen enfrente es el llamado vuelo de los estorninos, que los analistas en red y los analistas de lo que sucede en la web 2.0 han tomado como emblema de las acciones colectivas que hemos visto crecer desde el 2010 aproximadamente y que Javier Torres llamaría el vuelo de las multitudes conectadas. Entonces, sobre este vuelo de estorninos es que yo voy a abordar y a tejer algunas ideas esta mañana con ustedes. En primer lugar, creo que es de justicia elemental tocar el tema de la sociedad red que ha sido ya o que es un concepto fundamental para nuestras aproximaciones a estos temas. Pero, digamos, regresar al autor original de este concepto, de esta noción, que es Jean Van Dyck, que acuñó esta versión en 1991, pero que indudablemente fue popularizado y reensamblado con muchos de los ajustes brillantes que Manuel Castells realizó. Entonces, ¿qué podríamos entender cómo la sociedad red? En un primer momento, lo central que debe de llamarnos la atención es la cuestión de la aceleración tecnológica. Digamos, el salto tecnológico que ha sido posible a partir del desarrollo de la web 2.0 es fundamental. Y creo que es muy importante huir, digamos, de la versión apologética, de que la tecnología nos va a salvar, pero al mismo tiempo de la versión pesimista. Entonces, en este sentido, me parece que indudablemente hay muchos prejuicios de un lado y del otro con respecto a lo que la sociedad en red, la aceleración tecnológica y de manera especial la web 2.0, que marca un inicio fundamental en esta aceleración, porque implica la posibilidad de participación de los internautas de manera activa en la red. Entonces, ¿a qué nos invita a pensar esta sociedad red? Indudablemente, lo que estamos enfrentando es el surgimiento, la emergencia de nuevas ecologías del conocimiento, de nuevas ecologías de la información, de nuevas ecologías de la circulación y especialmente de las interacciones entre personas, entre sujetos, entre individuos, entre comunidades muy distantes entre sí. Indudablemente, estamos viendo, asistimos a mutaciones importantes en la línea de la economía política del conocimiento y me interesa centralmente reflexionar sobre las nuevas estéticas que nos permiten estas aceleraciones o esta sociedad red. Indudablemente, mi lado antropológico, que tiende a un pesimismo realista, pues no puede celebrar todas estas transformaciones, porque debemos atender con mucho cuidado los desniveles en el poder, los desniveles en el acceso. Yo estoy convencida de que hoy uno de los desafíos fundamentales es justamente el de los accesos. Aquí tienen ustedes una estadística, lo más reciente posible, de cómo se está comportando de los internautas en el mundo. A mí me sorprende, o perdón, me sorprende profundamente, vean ustedes dónde están concentrados. Es que no es solamente una cuestión numérica, sino una cuestión de desarrollo tecnológico y vemos cómo Asia ocupa los internautas asiáticos porque son prácticamente la mitad de los usuarios de Internet a nivel mundial. Y Latinoamérica y el Caribe estaríamos, digamos, en una posición en el tercer lugar. Sin embargo, bueno, todavía hay mucho que hacer para garantizar el libre acceso a Internet y la posibilidad de una alfabetización en estos términos. Sin embargo, este dato me parece absolutamente interesante en el sentido de que vean ustedes cómo para América Latina y el Caribe el crecimiento entre el 2000 y el 2010 representa el 2029%. O sea, que es impresionante el crecimiento que ha tenido. Sin embargo, a nivel de penetración, pues sí tenemos alrededor de un 39% de personas que todavía no tienen acceso a este tipo de herramientas. lo cual, digamos, otra vez nos invita a redoblar los esfuerzos para que estas herramientas estén al alcance de todo el mundo. Esta gráfica que les muestro nos enseña o nos muestra cómo Uruguay, que ha tenido una política de Estado, una política gubernamental muy decidida, muy clara, es, digamos, el país en América Latina con mayor número de hogares en Internet y cómo, pues, por ejemplo, Perú estaría muy por debajo. Son cifras que por sí mismas no dicen nada, pero sí ayudan a pensar, digamos, por ejemplo, en esta gráfica en concreto, por eso me interesó compartirla con ustedes, nos habla de la importancia central de una política de Estado y de la debilidad de muchos de los gobiernos de la región para impulsar estas cuestiones, ¿no? Hace algún tiempo, me deslizo ya propiamente hacia el análisis más cualitativo, me pareció fundamental aproximarme a la teoría del actor red, que para ninguno de ustedes debe ser una sorpresa, propuesta por Bruno Latour, donde lo que nos invita el autor, perdón, Siri se despertó, no sé por qué, es de Tecnoconfiguraciones de la Sociedad Red, entonces nos invita a pensar lo social como un principio de articulaciones, ¿no? Y esto me parece muy importante para aproximarnos a entender las transformaciones de la sociedad. Yo quisiera aproximarme en primer lugar a un ciclo largo de formas de producción de presencia política en el espacio público, utilizando un arco de tiempo que va desde la irrupción del zapatismo, en 1994, el segundo zapatismo, por supuesto, a la última de las protestas, nuevas insurgencias, como las llama Benjamín Arditi, activismo combinado, como lo llamo yo, que es la protesta en 2016 en Francia, llamada Noche en Pie, en Louis de Beau, que ha sido tan, tan importante, ¿no? Entonces, hemos visto cómo desde finales del siglo XX, hemos visto cómo Internet dejó, se convirtió además de una herramienta fundamental para nuestro trabajo, en un entorno organizativo fundamental, un espacio permanente de aprendizaje y experiencia, ¿no? Entonces, creo que es importante este ciclo largo, porque nos muestra cómo el zapatismo, con todo el subcomandante Marcos y todas sus estrategias de páginas, de portales, de crear sitios espejos, mientras el gobierno mexicano intentaba tirarlas, inició algo que para mí es fundamental, que debemos de pensar con mucho cuidado, que sería el inicio de la ruptura del cerco informativo, ¿no? Que fue fundamental para abrirle la compuerta a otras voces, para entrar a disputar hegemonía y arrebatarle a los grandes medios de comunicación la representación monocorde de la realidad, ¿no? También significó algo muy importante, que fue la creación y expansión de redes internacionales de solidaridad, que no es que no existieran antes, por supuesto que existieron, ¿no? Recordemos el caso de la guerra civil española, pero me parece que el switch, el cambio central está en la rapidez y en la ubicuidad con que estas redes internacionales aparecieron, ¿no? Y por el otro lado, me parece que una dimensión muy importante es la del contagio cultural, que, digamos, desestabilizó la idea del pensamiento único, ¿no? Entonces, en este sentido, posterior, digamos, a la irrupción del zapatismo, que es una etapa que voy a llamar el postzapatismo, en sus vínculos con la comunicación y con la comunicación política, veríamos, digamos, a mi juicio, lo que serían tres grandecitos, tres grandes issues, en torno, digamos, a las primeras, a los primeros brotes de este sujeto político, ¿no? En primer lugar, el altermundismo, ¿no? Que fueron las primeras convocatorias utilizando internet, searon que fue muy importante en este territorio, la creación de Indy Media, que ya casi nadie habla de Indy Media, pero en realidad fue el primer portal de noticias a nivel global de publicación abierta, donde, digamos, repito, esa voz monocorde de los medios convencionales se vio desafiada. Y desde luego, aunque yo sé que a muchos profesores les puede dar el isipela mencionar Wikipedia, me parece que es un esfuerzo extraordinario, además se ha comprobado que el grado de certeza de Wikipedia es similar a la enciclopedia británica. ¿Y qué es lo importante de Wikipedia? Que posibilitó un modo de producción colaborativa y en red y marcó el inicio de la producción P2P, que es producción entre pares, ¿no? De par a par, desestabilizando las jerarquías en la producción de conocimiento. Y esto es absolutamente relevante, ¿no? Entonces, un autor, Benkler, que me parece un autor muy relevante que tendríamos que incorporar en nuestros programas, en nuestros sílabos de estudio, desde 2006 empezó a pensar justamente en que lo que pasaba en las redes no era nada anecdótico, no era un asunto irrelevante, ¿no? Y marca, yo retomo de los planteamientos de Benkler, tres elementos que quiero compartir con ustedes, que sería esta idea que ya mencioné anteriormente con el surgimiento de Wikipedia, de la centralidad de la producción entre iguales, ¿no? Yo creo que calibrar esta idea en toda su importancia, en toda su dimensión, es fundamental, especialmente para el ámbito académico, ¿no? La idea de una democratización con todas las comillas y los asegúnes que hay que colocar ahí de la creación de una esfera pública en red que ha posibilitado denuncias muy importantes. Yo me quiero imaginar qué hubiera pasado con Vieques, con toda la lucha que se dio en Vieques, si en esos momentos hubiéramos tenido la fortaleza y la potencia que hoy los distintos movimientos sociales a nivel mundial tenemos a través de las redes, ¿no? Y por el otro lado, un elemento que no deja de ser preocupante es una batalla permanente contra las instituciones en el entorno digital, la censura, nada menos hoy temprano en la mañana está ocurriendo los intentos de la Unión Europea por penalizar el uso de WISVLOG, de los alertadores como Snowden, y eso puede ser penalizado para los medios de comunicación. esta búsqueda permanente de la censura, ¿no?, tecno-censura en las redes, pero al mismo tiempo también el crecimiento de una industria brutal y feroz contra, digamos, los desarrollos de software libre, ¿no? Entonces, son elementos que son centrales, ¿no? ¿Cuáles serían, a mi juicio, en esta ecología de trabajo, dos elementos que son fundamentales? Uno lo retomo de Castells y el otro es algo que yo he venido trabajando en mi investigación sobre jóvenes y redes, jóvenes y YouTube, jóvenes y Facebook y Twitter, y el primero tiene que ver con la transformación nada menor de las formas de comunicación que iban del one to many, ¿no?, del uno a muchos, que es este locutor impostado al frente de una pantalla de televisión dirigiéndose a audiencias totalmente anónimas, a la transformación de muchos hacia muchos, ¿no?, que es lo que hoy vemos en el surgimiento efervescente de medios de comunicación alternativos, otros medios, como los llama el propio zapatismo contemporáneo. Y un elemento que me parece sustantivo tiene que ver con una frase que utiliza YouTube en su promoción que es Broadcast Yourself, ¿no? Es que es esta idea de autoemítete. Es decir, esta idea de que no solamente somos consumidores, no solamente somos usuarios de tecnología, sino tenemos la capacidad de convertirnos en autores y irrumpir en la escena pública para disputar, repito, representaciones, disputar hegemonía, disputar imágenes, disputar formas de reconocimiento. Desde esta lógica, lo que hemos visto desde el 2010 es lo que Bernardo Rodríguez, que se llama a sí mismo post-periodista, un tipo genial, dice que son todas estas formas que han estallado en el espacio público, como palomitas, como pop-ups en la pantalla global. Y esto me parece absolutamente importante porque nos habla de lo que coloquen las ideas iniciales que tiene que ver no solamente con una emergencia de un sujeto político, sino con un contagio cultural solidario que hace que la gente se involucre en causas de muy distinto cuño. Entonces, a esto, a estas formas, la he llamado política 2.0, que estarían articuladas a dos ideas centrales, la idea de la participación y la idea de la conexión. La conexión, desde luego, esto es muy importante decirlo, incluye tanto las redes offline como las redes online. Quien crea que la revolución, que la participación política, que la disputa por hegemonía se puede hacer exclusivamente desde Facebook, pues lamento decirles que no es así. Es decir, la relación calle-redes resulta ser fundamental y la articulación de redes de colaboración offline, de grupos, de colectivos capaces de ocupar la calle, son fundamentales. Y por otro lado, este autor Bennett, que también es fundamental, nos propone un concepto que acuñó en 2012, me parece, 2013, aunque la cita aquí aparece en el 2014, hay un trabajo anterior, que es la idea de la acción conectiva, que me parece absolutamente interesante. Es decir, la acción conectiva más que la acción comunicativa o como parte de la acción comunicativa, que posibilita justamente la articulación entre grupalidades y colectivos diversos. Entonces, en este sentido, nos deslizamos a lo que yo llamaría el activismo combinado y que Javier Toret y el grupo de data análisis en Barcelona, de la UOC, de un grupo que ha sido coordinado por Manuel Castells, de gente joven, ingenieros, neurocientíficos, comunicadores, antropólogos, esquizoanalistas, etcétera, llamaría el activismo multicapa que paso a explicar en un momento más. Entonces, ¿a qué nos lleva esta idea? La formulación clave de que hay un continuum, una relación que no puede separarse entre la calle, la red, y la calle otra vez, en un reenvío continuo de posicionamientos políticos, de imaginarios, de deseos, etcétera, etcétera, y que nos llama justamente a pensar las interfaces que se están dando entre los dispositivos que utilizamos en la lámina que ustedes tienen ahí. Esta es una manifestación afuera de las instalaciones de Televisa en el 2012 cuando la emergencia del movimiento Yo Soy 132 y verán cómo los manifestantes jóvenes, todos ellos, estudiantes de universidades públicas y privadas de todo el país, proyectaron sobre las paredes de Televisa diferentes imágenes de las luchas sociales en México diciendo Televisa, ahora nosotros contamos la verdad. Y al mismo tiempo ustedes pueden ver, espero que se aprecie con suficiente claridad la cantidad de dispositivos móviles que están al mismo tiempo enviando esto a la red y entonces en distintas partes del país, en distintas partes del mundo, esto está siendo replicado. En mis contactos, esta es una anécdota que me gusta mucho contar con los jóvenes activistas, seguramente algunos de ustedes habrán oído hablar de Pedro Kumamoto, el diputado más joven de este país, un candidato independiente de Guadalajara, en concreto del Distrito 10 de Zapopan, en el distrito, que se lanzó hace dos años y ganó abrumadoramente por una campaña muy importante que hizo y por supuesto por colocar la idea de que los muros sí caen. Entonces, en una mesa que compartimos con Kumamoto y con Luis Guillermo Natera, el coordinador de proyectos del laboratorio Signalab, donde me honro en colaborar, yo les decía es que en 1990 podía haber una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México gigantesca y al día siguiente en la prensa era como si no hubiera sucedido nada. Y entonces, Kumamoto se me queda viendo y sonríe. En cambio, ahora, una pequeña concentración de apenas 50 personas se puede hacer viral y hacer un ruido inmenso. Eso altera las relaciones de poder. Por eso el poder es tan sensible a esto. Pensemos en Erdogan en Turquía cuando trató de bajar internet en las protestas también del 2013. Entonces, toda esta idea del activismo combinado, que tiene gente en la calle, cuerpos en la calle, emociones en la calle, empoderamiento en la calle, tiene replicadores en la red que hacen de esto una cuestión de un espacio público muy robusto. Y al mismo tiempo esto está generando nuevos procesos de subjetivación donde los sujetos desaprenden muchas de las cuestiones y son capaces de tomar distancia con respecto a las doxas que las llamaría Bourdieu o las verdades acabadas. Donde los dispositivos, la computadora, esta misma pantalla donde ustedes me están viendo, son fundamentalmente las mediaciones de las que ya nos habló desde 1987 ese gran investigador intelectual y pensador mestizo que es Jesús Martín Barrero. y finalmente, no, no finalmente, perdón, hay una cuestión que es muy importante en este nuevo espacio público que es la agilización de la organización, ¿no? Sacar a la gente a la calle a partir de esta organización a través de la tecnología es mucho más fácil, el costo es mucho menor para los colectivos que están trabajando y a través de grupos, de Facebook, a través de hashtags en Twitter, a través de Hangout, a través de Mundo, a través de una serie de herramientas que hoy se utilizan es posible esta organización. Por ejemplo, cuando el gobierno chino trató, digamos, de impedir la manifestación de las sombrillas, los manifestantes desarrollaron una aplicación donde no tenías que tener internet y se podían comunicar de celular a celular, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y luego, esta idea otra vez de la acción conectiva que lo que va a hacer es acelerar las formas de interacción y acelerar los aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ocupaba Wall Street aprendió del 15M en España, todo lo que 132 aprendió de Wall Street y aprendió de Brasil, todo lo que pase libre en Brasil, este importante movimiento que en principio empezó por el aumento al metro y terminó poniendo a los jóvenes afro-brasileños en las calles al centro de la visibilidad y sobre todo me parece que lo más relevante sería lo que llamo los imaginarios movilizados, ¿no? Esta idea de la búsqueda de mayor democracia, de la búsqueda de un mundo mejor, ¿no? Una idea que me ha cautivado en los últimos tiempos a partir de mi lectura de Ranciere, que considero uno de los pensadores más lúcidos con los que contamos actualmente, es su idea de la interrupción, ¿no? Que es una idea, él no la llama así, esta es una tropicalización mía, pero la idea de meterse en medio de la máquina de producción de sentido y de significación de lo que yo llamo los poderes propietarios, es decir, los grandes medios, la banca, la iglesia, etcétera, etcétera. Y esta caricatura que tienen ustedes aquí, esta ilustración es del Roto, no sé por qué se recortó y no viene el crédito aquí, pero es del Roto, que publica en periódicos españoles y me parece que es lo más, digamos, si hubiera que definir lo que ha pasado en los últimos años, él lo dice con una economía estética y simbólica que es muy poderosa, ¿no? Los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Creo que esta es una de las claves de lectura más importante, ¿no? Para los avesados, no hay un error, para los avesados en estas cuestiones y que nos da un error, un pánico espantoso, el mensaje que nos aparece, error 404, ¿no? Y ustedes saben que este error es un código de Estado que indica que hay una conexión pero que no hay posibilidad de encontrar el fichero que se ha pedido, ¿no? Ahí está el albergue pero no está el fichero, ¿no? Entonces, esta fue una idea que los indignados del 15M pusieron a funcionar en muchísimas pancartas, en muchísimos hashtags, que era error 404, democracia not found, ¿no? que me parece que es muy relevante. Y en este sentido yo me lo apropio para decir que el error, ¿no? del fichero que no se encuentra es la idea de la participación, pero no en un sentido positivo, sino para hacer una crítica frontal a la idea de participación dominante. Sigue cabalgando y gozando de cabal salud una idea de la participación, especialmente política de los jóvenes, como una participación en organizaciones, en instituciones, una participación que suele reducirse al ejercicio del voto, que me parece que es muy reductor, ¿no? Y entonces la idea es cómo repensamos esta participación política desde una nueva imaginación teórica, una nueva imaginación teórico-política que cada vez va siendo más importante. Entonces, la invitación es romper con este esquema, porque si no vamos a seguir sin encontrar la participación y cambiar nuestros modos de pregunta, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, por lo menos en el trabajo que he venido haciendo, esta idea de la interrupción, como ya se los había mencionado, y que es una idea que retomo y relaboro a partir de la distinción tan brillante que Ranciere hace entre policía y política. Para Ranciere, la policía no es esos sujetos uniformados y de macana fácil y de golpe fácil, sino justamente el orden brutal de la normalidad y el orden de lo posible, ¿no? Es decir, la policía es esa fuerza, esa fuerza en términos de la tour, esos actantes capaces de asignar a cada cuerpo un emplazamiento, a cada género, un comportamiento específico, a cada lugar social, un destino único, ¿no? Entonces, mientras que la política, dice Ranciere, es algo que rara vez sucede, pero la política sucede cuando irrumpen en la escena aquellos que no han tenido parte, ¿no? Este, es lo que Ranciere llama el reparto de lo sensible, ¿no? En el desacuerdo. Es decir, quienes han definido el orden de lo posible es justamente ese régimen policiaco que sigue gobernándonos, ¿no? Entonces, desde esta lógica, ¿no? De la política como el arte político de hacer, de romper el mapa policiaco de lo posible y pensar en otros términos, es que me deslizo hacia la noción de tecnopolítica acuñada por Javier Toret, digamos que hablaría de las nuevas capacidades de las multitudes conectadas en el espacio público y a la acción conectiva, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante porque esta tecnopolítica vista, ¿no? Desde las redes, desde la web 2.0, nos habla de un devenir otro, ¿no? Nos habla de un cuerpo, de un sujeto insurrecto y rebelde que no cede. Por supuesto, se puede contraargumentar y encontrar el lado oscuro, ¿no? Están los troles, están los horroristas, ridilus que habitan las redes, pero me parece que el foco de nuestra atención debería ser este devenir otro que se ve con mucha claridad en el surgimiento de la blogósfera, ¿no? En esta lógica tecnopolítica, vemos cómo se ocupan las calles de manera muy creativa y al mismo tiempo se habitan las redes y no se descuida ninguna de las dos frentes de batalla. Y retomo aquí una idea para vincular el orden policiaco con la idea de la tecnopolítica pensando que la participación de este sujeto otro es justamente un litigio que instituye la política y no al revés, ¿no? No es la política la que instituye el sujeto como se piensa en términos convencionales, sino justamente como este litigio por ocupar el espacio público y habitar las redes está construyendo un litigio por la palabra, ¿no? Y creo que esto es muy relevante. Y en este sentido he desarrollado una opción, un artefacto para pensar. Yo tengo la hipótesis de que las teorías de alcance intermedio son muy buenas para pensar, que tiene que ver con lo que llamo producción de presencia. ¿Qué es la producción de presencia? Durante mucho tiempo los movimientos sociales en esta fase pre-tecnológica batallaron muchísimo para construir sus identidades que eran muy fácilmente descalificables desde los púlpitos de la comunicación convencional. Y lo que hoy vemos es justamente cómo los movimientos se apropian de las redes a través de los memes, a través de la estética, a través del mensaje político de fondo, produciendo presencia. Esta fotografía que ustedes ven aquí a mí realmente me emocionó prácticamente hasta las lágrimas. Es del año pasado cuando uno de las fases más altas del movimiento Las Vidas Negras Importan, Black Lives Matter, de una chava afroamericana que enfrenta a tres policías y si ustedes si acudimos a la teoría de Bartes que le va a encantar a Eliseo Colón saludos el Eliseo querido es muy interesante ver este puntum aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que Bartes nos decía que el puntum es ese azar que no está en el arte del fotógrafo sino en la imagen? Ese azar que punza y que nos devuelve todo el significado de una imagen es que no sabemos si este policía está retrocediendo o está avanzando ¿no? Entonces la fuerza la presencia de esta mujer la dignidad de esta mujer hacen justamente pensable que la producción de presencia es un tema o un asunto a analizar con muchísimo cuidado en las nuevas formas de manifestación en las nuevas insurgencias ¿no? Y esta búsqueda permanente de desestabilizar el mapa de lo posible ¿no? Entonces desde esa perspectiva a mí lo que me ha interesado es interrogar la disidencia ¿no? Es de construir aparte de o sea no es la oposición no es estar en la oposición sino es generar otros mundos posibles ¿no? Y esto nos abre una ventana importantísima para repensar las relaciones entre comunicación y cambio social que me parece que son temas urgentes a incorporar en nuestras reflexiones y en nuestras análisis y en nuestras clases ¿no? En este sentido creo que nos deslizamos a un elemento que no es novedad por supuesto para las ciencias sociales ni las humanidades que tiene que ver con la dimensión del enojo de las emociones ¿no? las emociones que durante algún tiempo fueron pensadas como marginales al análisis social por irracionales nos colocan justamente hoy en unas claves que son fundamentales porque hay que entender cómo se participa en ese espacio público desde esa indignación desde ese yo indignado este que soy yo pero que me encuentro con otros ¿no? entonces en este sentido les traigo para que vean digamos una dimensión cuantitativa de estas cuestiones el informe de las protestas mundiales entre 2006 y 2013 aquí yo me voy a detener fundamentalmente el ciclo corto 2010-2016 pero en este informe que está disponible en la red y se puede bajar registran fíjense ustedes nada menos que 800 43 protestas en 84 países ¿no? y va mostrando cuando ustedes lo ven en línea va mostrando cómo estas protestas se van intensificando a medida que avanza el siglo XXI y este este es un esquema que armé yo a partir del informe donde me interesa compartir con ustedes el estado actual de nuestras emociones de indignación y preocupaciones ¿no? entonces aquí tienen en este círculo que es el mayor en el azul tienen 488 protestas vinculadas con la justicia económica ¿no? indudablemente la pornografía del enriquecimiento ilícito de políticos y empresarios es ya absolutamente hiriente ¿no? intolerable vemos cómo la gente sale a defender sus salarios su precariedad de vida y luego tenemos en este círculo amarillo las protestas 376 vinculadas a la crisis política indudablemente los fallos de la democracia enseguida tenemos 311 protestas por la justicia global que me parece también muy interesante ver el crecimiento de causas de carácter global también lo que nos habla de unas nuevas formas de subjetivación política y finalmente el circulito este naranja o el pastel naranja son 302 protestas vinculadas a los derechos humanos fundamentalmente libertades vigilancia e internet que han convocado a muchísima gente ¿no? entonces es posible yo me pregunto ¿no? hablar de tecnoconfiguraciones de la sociedad de red y nuevas identidades políticas yo estoy convencida absolutamente que sí porque lo voy a decir de manera muy rápida para no tomar demasiado tiempo pero tiene que ver con que las formas tradicionales de nominación y de reconocimiento en la esfera de lo público mediadas por la modernidad eran reconocimientos y hetero imputados no imputados desde fuera pero muy cerrados hombres digo obreros campesinos sindicalistas ¿no? formas identitarias muy cerradas y lo que vemos ahora es justamente una fisura en esas identidades políticas por ejemplo piensen ustedes en la frase ¿está bien? sí, ¿verdad? este ¿está bien? hola 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 se perdió la comunicación ¿cierto? hola hola ok ok a ver deja regresar a compartir pantalla ¿listo? ahora ok perfecto entonces no sé dónde me quedó y dónde me quedé y dónde se cortó entonces retomo rápidamente la idea de qué significa ser el 99% qué significa ser yo soy 132 son formas de nominación y autorreconocimiento que desbordan estas categorías cerradas lo cual me parece un elemento fundamental ¿no? entonces ¿qué se nos abre en este panorama de estas nuevas formas de identidad y de identificación política? para mí es muy importante la vinculación entre el deseo y el cuerpo ¿no? pero vinculado a la idea del hackeo que cada vez me interesa más porque se trata hackear es poner a disposición de otros es romper las costuras de un orden cerrado y avanzar sigamos a ese a ese mapa ¿no? de lo imposible que me parece absolutamente importante esta que ustedes ven aquí es una nube de palabras que definen el espíritu del laboratorio del que les hablaba hace rato Signalab y donde ustedes ven el peso que tiene la idea de la construcción la idea que tiene el peso que tiene descolonizar la idea del peso que tiene lo nuevo la distopía etcétera ¿no? instituir interrumpir etcétera etcétera entonces entonces en esta idea del deseo creo que es muy importante retomar la formulación de De Luz y Guattari que luego él va a relaborar muchos años después como afirmando que todo deseo es construcción y que todo deseo es una forma de agenciamiento es decir cuando se participa en el espacio de lo público no no se desea la cosa no se desea el objeto en lo concreto la marcha la consigna lo que deseo es el horizonte deseado ¿sí? que proyecta sobre el relato de mí mismo y esto me parece absolutamente importante y que ha sido un cambio fundamental en las nuevas formas de manifestación de lo público ¿no? entonces en esta idea de las identificaciones colectivas esta es una fotografía un poco distorsionada porque la amplié que yo saqué durante mi estancia y trabajo del campo en Occupy Wall Street en 2011 donde este es Zucoti Park esto que ven ustedes es la avenida Broadway donde pasan todos los turistas este es Zucoti Park y era muy interesante ver el comportamiento era Zucoti y se convirtió durante los dos meses y medio casi tres que duró su ocupación en una micrópolis donde tenías desde los Pachamamas ¿no? que tocaban tambores hasta lecciones de marxismo etcétera etcétera pero el grupo que a mí más me llamaba la atención era un grupo de jóvenes estudiantes que sentaban a levantar las historias de la gente y que luego produjeron en red todos los relatos de la gente que estaba ahí entonces era muy emocionante ver cómo se participaba en este relato de lo común ¿no? y entonces en este sentido la relación de cuerpos y afectos me lleva a plantear que hay tres ejes que marcan esta idea de la participación política la idea de la ocupación la idea de la escucha y la idea de la toma de la palabra que serían como tres elementos fundamentales donde están los cuerpos la comunicación y la forma de relación con los demás ¿no? y por supuesto aquí vienen mis vicios terribles ¿no? mis afecciones y tiene que ver con mi convencimiento de la necesidad de volver a la filosofía a la filosofía política más clásica y desde luego volver a Espinosa y Espinosa me permite plantear cómo lo que está sucediendo en las redes y en las calles es lo que Espinosa llamó en 1600 y pico el locurs ¿no? ese encuentro con el otro con el que comparto mi afecto con el que comparto mi afectación con el que comparto mi tristeza y que viene de reconocer a ese cualquiera ¿no? que en latín es el quisquilibet ¿no? con el que ya puedo durar la duración es un concepto importante para la comunicación que tiene que ver con el paso de un estado de tristeza a un espacio de alegría lo que ustedes tienen aquí enfrente es una elaboración muy sintética de tres encuestas que trabajé coordinadamente con mis compas con mis colegas catalanes que tiene que ver con el 15M el Yo Soy 130 y Des y Occupy Wall Street se fueron levantadas en 2014 el grupo de Toretta y compañía levantaron el 15M y Occupy Wall Street yo levanté la de México y entonces vemos por ejemplo el peso de las emociones vean la fuerza de la esperanza del movimiento Occupy Wall Street por eso a mí me molestó tanto la descalificación de que si los gringos de que si no sé cuánto ¿no? cuando realmente ha sido un país con una lucha civil muy importante ¿no? vemos como la alegría era mucho más importante para para el 15M ¿no? y mucho menos importante para el 132 aunque la centralidad de la esperanza era clave el empoderamiento vean ustedes ¿no? la fuerza también que les dio a los jóvenes y demás personas ¿no? porque era un movimiento intergeneracional aunque formalmente en un liderazgo distribuido llevado adelante por jóvenes ¿no? esto me parece muy interesante ni en Yo Soy 132 ni en Occupy Wall Street se utilizó la red semántica de indignación pero y para como habíamos aprendido varias cosas añadimos rabia frustración y tristeza para Yo Soy 132 ¿no? entonces esta tristeza tan grande ¿no? se produce después del desalojo de Sucoti Park ¿no? y esta frustración en el Yo Soy 132 se va a producir cuando se dice que Peña Nieto ganó la presidencia ¿no? entonces esto habla de cómo las percepciones y las posiciones políticas están muy vinculadas a las emociones ¿no? y cómo a través de estas emociones es posible ver que los movimientos distintos se van interpelando hay una interpelación subjetiva que me parece muy importante no me quiero extender demasiado pero me parece importante sobre todo este es del movimiento ocupar Wall Street esta fue la frase emblema de Yo Soy 132 que curiosamente encontramos bueno encontró un joven brillante que coordina o es editor de Tercera Vía un nuevo medio en México que se llama César Alán Galicia encontró que esta frase es en realidad de un poeta árabe ¿no? y que además es viejísima entonces ¿cómo llegó esto a los muros de la UNAM nadie se lo explica ¿no? pero esta que me parece muy simpática es cuando las manifestaciones por el parque en Turquía en Estambul durante una noche muy fuerte la represión policiaca era espantosa y mientras en CNN a nivel global se pasaban los excesos policíacos el tanque enfrentando este joven con muletas enfrentándose a los tanques en CNN Turquía pasaban un documental de pingüinitos entonces en esta genialidad en esta nueva ecología en esta ecología estética el movimiento se apropió de la idea del pingüino y lo puso a funcionar en un registro político distinto ¿no? entonces tenemos aquí un nuevo pensamiento de las plazas vinculado efectivamente a la comunicación en red esta foto que ustedes ven abajo sobre todo es el centro de comunicación global de Occupy Wall Street en Zuccott y Park donde había españoles brasileños mexicanos la propia gente de Occupy Wall Street en un proceso de comunicación permanente y de apertura al mundo ¿no? pero repito mi identidad antropológica no me permite olvidar la centralidad del lugar ¿no? la política del lugar y la importancia central que tiene para la tecnoconfiguración la ocupación del lugar esto me parece que es fundamental y para probar estas cuestiones aquí vienen otra vez las encuestas de las que ya les hablaba y la pregunta aquí que se les formulaba era ¿cómo se habían enterado del movimiento y cómo se informaban del movimiento ¿no? entonces vean el peso de las redes sociales ¿no? con respecto en el caso del 15M con respecto a la televisión ¿no? pero vean por ejemplo el descrédito de la televisión para el caso de los jóvenes mexicanos que tiene que ver por supuesto con Televisa ¿no? entonces cuestiones que son absolutamente relevantes también la pérdida de relevancia de la prensa escrita y si antes digamos jalábamos del mundo es la pregunta es ¿y cómo se comunicaban con el mundo? entonces vean por ejemplo las tres redes más importantes que estas tres insurgencias utilizaron Facebook menos relevante en el 15M para Yo Soy 132 fue clave también fue clave para Ocupa y Wall Street y cuando el 2011 el Twitter no estaba tan fuerte como está ahora entonces esto pues lo marca justamente la encuesta ¿no? y los españoles fueron pioneros los españoles fueron pioneros en la utilización de la plataforma YouTube para difundir mensajes políticos ¿no? me voy acercando hacia el final y retomo un concepto que aprendo de mi gran y querido colega y maestro Néstor García Canclini en su libro La Sociedad Sin Relato que es lo que él llama la estética de la inminencia ¿no? que retoma justamente del aparato analítico de la estética y que me parece absolutamente precioso ¿no? ustedes pueden leer la lámina ¿no? entonces lo que me parece más relevante de esta cita es que cuando en esta estética de la inminencia de lo que llega deja lo que dice en suspenso y yo me apropio de esta noción de García Canclini para pensar que todas estas insurrecciones siguen dejando en suspenso lo que anuncian por eso le cuesta tanto trabajo a la politología más clásica a la sociología más clásica entender estas cuestiones esta lámina que ustedes esta fotografía que es una absoluta genialidad lamentablemente ese día yo no pude estar en el parque pero fue la segunda advertencia del alcalde Bloomberg en ese entonces de desalojar a los a los ocupacionistas ¿no? que por argumentando cuestiones de primero de seguridad y luego de limpieza ¿no? entonces dijeron ya vamos por ustedes se citaron a través de las redes sociales para limpiar el parque y perdón esta frase me parece o esta invitación me parece muy importante dice ¿qué vamos a hacer? ¿cuáles son las listas para hoy? hay que limpiar ¿qué limpiamos? ¿el parque o el proceso político? indudablemente la ironía en este en este mensaje es absolutamente fascinante ¿no? y me desplazo a una cuestión muy importante para nosotros que es la idea de las hibridaciones transdigitales ¿qué es lo que está pasando aquí? aquí tenemos la epopeya de los anónimos ¿no? como un personaje del siglo XII a través de la película Vendetta migró tantos siglos para convertirse en la reivindicación de luchas sociales como acá esta es una una ilustración del grupo post-132 llamado Rexiste ¿no? y como retoman la estética del zapatismo para producir en otra clave y esta idea que ya les comentaba con respecto a a a Turquía ¿no? de la represión en Sukoti Park y la idea de Winter is Coming ¿no? y le llevaba dedicatoria y entonces me parece que es muy importante para nuestra reflexión y nuestro trabajo ver justamente estas hibridaciones y de cómo la cultura popular el pop en un sentido más 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 en su sentido más anglosajón que latinoamericano se está convirtiendo o se ha convertido en un referente político fundamental ¿no? entonces esta foto de pokémones que ven ustedes ahí es mi primer intento de meme que fue muy exitoso este entonces los acá viene la revolución de las sombrillas ¿no? o Cupy Central en Hong Kong y vemos este muy claramente cómo este el uso del pokémón se convirtió en una clave política muy importante ¿no? entonces estamos hablando no de causas estamos hablando no de demandas específicas lo que ha cambiado es que estas nuevas estrategias estos delivery boys como los llamo un poco en juego no están entregando demandas por eso también es muy difícil entender sino que se trata de convocatorias múltiples al espacio de lo público ¿no? y finalmente tenemos una idea que me parece absolutamente fascinante ahí he estado aprendiendo a pasos acelerados con mis maestros este grafo es elaborado por mí este y es una lectura de lo que sucede de lo que sucedía en los momentos más duros de Nuit de Boon ¿no? este entonces no va a haber demasiado tiempo pero me parece que lo que es importante del análisis de redes es que nos permite lidiar con gran volumen de datos sabiendo los interrogar es decir no es el grafo por el grafo no es la minería de datos por la minería de datos sino la hipótesis que subyace a la pregunta que nos estamos formulando ¿no? y la idea de cómo es posible entender estos guiños globales que van en crecimiento ¿no? entonces para sintetizar lo que yo propongo para entender esta idea de la relación entre tecnoconfiguración y tecnopolítica sería que por un lado la red tiene que ver con un uso político muy claro mientras que la calle tiene que ver con ocupación y apropiación el uso de la red es continuo es decir es permanente no se abandona ese espacio mientras que la ocupación de la calle es intermitente ¿no? la red y el uso político supone un conjunto de destrezas digitales para la cual estos jóvenes y jóvenes son magos es una verlos trabajar es 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 fascinante ¿no? mientras que la ocupación en la calle lo que va a necesitar es de tramas simbólicas compartidas ¿qué se comparte? ¿qué tramas simbólicas se comparten? no es si soy de derecha o soy de izquierda o soy gay o soy lesbiana o soy trans sino es cuál es la trama simbólica que nos convoca a la ocupación del espacio público ¿no? y esto da como resultado la generación de un espacio público expandido que es una idea que empecé a trabajar en el 2002 pero que fue hasta mi encuentro con Javier Toret que pude entender que esta noción podía tener un impacto o una importancia relevante para entender esto y es la idea de cómo el espacio público deja de estar atado a lo local para digamos convertirse en un espacio expandido en el que se van articulando estas tramas simbólicas compartidas y este uso político y pues finalmente me despido este acudiendo al último símbolo de la resistencia que utilizaron las mujeres el pasado enero que es la princesa Lea y me parece que bueno hasta aquí lo dejo les agradezco enormemente la paciencia los errores técnicos en la transmisión y bueno aquí sigo y ustedes me dicen cómo procedemos ahora bueno procedemos con un aplauso gracias gracias Rosana a nombre de todos hay algo que nunca se ensaya pero que sale perfectamente bien Magali hablaba de un mundo analógico tú hablas de un mundo hiper digitalizado pero en una parte de tu presentación dijiste hay tres ejes ¿verdad? ocupar escuchar y tomar la palabra ambas Magali y Rosana se dejan llevar por esa trinidad muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti y a Magali gracias 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 me voy a dirigir al público no preguntaba si colgamos o hay preguntas hay alguna pregunta del público ella quiere hacer una pregunta ok un placer escucharla y me encantó que hayas utilizado a Deleuze y a Guattari y a Espinosa igualmente ¿me escuchas? si me atrajo mucho el concepto de la desubjetivación eso se puede lograr a través del devenir que plantea Deleuze y Guattari en Mil Mesetas usted se refería a ese tipo de desubjetivación de territorialización pues del cuerpo para ver si podía abundar más un poco en eso ok contesto ahora ok a ver me parece muy importante lo que planteas indudablemente esta idea del devenir otro de si se oye de las de las mil mesetas bueno son una fuente de inspiración fundamental sin embargo yo lo lo trabajo con otros referentes que tiene que ver con una idea de lo que llamo desanclaje es decir creo que lo más importante en estos procesos de subjetivación por supuesto tienen que ver con la incorporación de lo social en el sujeto pero tienen que ver con algo muy importante que he descubierto tanto en el análisis empírico en el estar ahí con la gente porque no todo es la investigación en línea ni virtual y de un seguimiento muy puntual que tiene que ver con la necesidad de desaprender y despegarse del mundo de las certezas de la vida cotidiana entonces aquí este proceso de subjetivación tiene que ver con la relación vida cotidiana acontecimiento entonces este indudablemente es es muy importante entender que los procesos de subjetivación tienen una altísima complejidad pero que hoy no lo podemos entender al margen de eso que llamé el espacio público espanol un poco por ahí ¿alguna otra pregunta? quiero hacer un par de anuncios que tienen que ver con el congreso uno de ellos es que reanudamos hoy a la una y cuarto con los paneles tres sesiones de panel están cordialmente invitados queremos que todos estén allí ese es nuestro activismo eso es la escucha y la toma de la palabra y vamos a estar aquí mismo en las instalaciones de el centro universitario nuevamente gracias Rosana mañana tendremos otra conferencia magistral con María Aparecida Ferrari los invitamos desde ahora y a nuestro público que nos sigue por la web muchísimas gracias y nos vemos a la una y cuarto gracias